Aquí está mi corazón Ardiendo está en amor por ti Puedes vivir en mí Y yo viviré en ti No te pongo condición Misericordia encontrarás Por ti yo ya pagué Cuando en la cruz vencí Yo te amo Te anhelo Acércate a mí Te quiero bendecir Yo te amo Te prometo Que mi corazón Será el cielo para ti Es lo que esperas No dudes más Mi alegría Te quiero dar Puedes confiar En mi Suñado corazón Yo te amo Te anhelo Acércate a mí Te quiero bendecir Yo te amo Te prometo Y mi corazón Mi corazón será el cielo para ti Mi corazón Mi corazón ardiendo está Desborda perdón Consuelo y paz Confía en mi amor Y lo verás Y lo verás Y lo verás Ya nada será igual Mi corazón ardiendo está Desborda perdón Consuelo y paz Confía en mi amor Y lo verás Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Mi corazón ardiendo está Desborda perdón Consuelo y paz Confía en mi amor Y lo verás Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Yo te amo, te anhelo Acércate a mí, te quiero bendecir Yo te amo, te prometo Que mi corazón será el cielo para ti El cielo para ti El cielo para ti